Hola, buen día para todos y todas y bueno espero que disfruten mucho este lunes festivo es muy importante que tengan presente que en este lunes festivo nos acompañe nuevamente el amado Arcángel Gabriel y nos dice estoy aquí para que despiertes, estoy aquí para que te hagas consciente, estoy aquí para que estés presente y te hagas cargo de tu existencia así que hoy en este vestido aprovechemos para meditar, hacer introspección, mirar cómo va nuestra existencia, el rumbo de nuestro camino, si estamos viviendo en automático como estamos viviendo con conciencia, un abrazo grande, lleno de luz y amor, Dios los bendiga, chao